¿Qué te pasa? ¿Estás triste? Sí, mis padres me quieren cambiar de colegio el próximo año y yo no quiero. ¿Y por qué te quieren cambiar de colegio? Porque dicen que los colegios grandes son mejores y que voy a estar con niños de mi edad. Eso no es cierto. Nuestro colegio tiene muchas más ventajas. ¿Cómo qué? En nuestro colegio tenemos más espacio. Podemos mantener distancia. Venga, Wally, vamos a jugar. Espere, que estoy hablando con Sabina. Tiene un problema y la podemos ayudar. No me podías ayudar. No podemos hacer nada. Mis padres no me piden opinión. Podemos hacer un video de las cosas que tenemos en colegio y así tu padre te da lo mucho que te queremos. Ven y todos, que Sabina está triste. ¿Qué le pasa? Que sus padres la quieren cambiar de colegio. No, yo no. Nosotros te queremos mucho. Sabina, no llores, que te queremos mucho. Vamos a grabar un video para que tus padres vean lo mucho que te queremos. Vamos a decirlo a Daura. Profe, profe, ¿podemos grabar un video para que los padres de Sabina lo vean? ¿Para qué? Porque mis padres me quieren cambiar de colegio. Pues no, mi niño. Pueden hacer el video, pero es mucho trabajo. Por mi parte, no hay ningún problema. Mucha suerte. Mira, el colegio tiene un aula de música con infinidad de instrumentos. Aquí hay cinco ordenadores, uno para cada niño. No hay problema para compartir. Tenemos una zona de biblioteca, que tenemos libros para todas las edades. Como puedes ver, todas las aulas son muy amplias y no tenemos problemas de espacio. Tenemos gimnasio, parque para los más pequeños y un patio enorme con canastas y porterías. Tenemos huertos y diferentes espacios para jugar. Al ser pocos niños, podemos guardar mucha distancia y disfrutar todo del espacio. Y además, papá y mamá, tengo muchos amigos que aunque son de muchas edades, todos aprendemos de todo. Estoy muy orgullosa de este colegio y quiero seguir en él. Por favor, papá y mamá, no me alejéis de ellos. Yo quiero seguir en este colegio. ¡Escuela de las niñas en el corazón! ¡Escuela de las niñas en el corazón!